Resérvate 10 minutos para ver el capítulo de bodegas Fernández de la Osa en casas de Peña, Villarrobledo. Mañana tendréis la oportunidad de conocer cómo trabaja en esta familia de viticultores y bodegueros, utilizando métodos ancestrales como la tinaja de barro de Villarrobledo. Además probamos todos sus vinos en una cata muy especial. Un lujo al alcance de todos. No te lo puedes perder.